Nuestras invitantes, deporte. ¿Cómo? La verdad es que bien, yo siempre me llevo muy bien para el deporte. A ver, a ver. Hola, hola. Ahí va. ¡Me censuran! No, no, se rompen los micrófonos, evidentemente, por algo. Las cosas suceden por algo, yo siempre digo eso. ¿Qué malos son? No, sí, estamos preparadas. Ahora sí como un poquito entrenando, así que creo que me siento apta. ¿Un poquito entrenando para que te gustaría entrar a combate, por ejemplo? Ay, no la pensé. Bueno, pensalo. No, no, la tribuna roja que no quiere, Marianne. Y la verdad que, nada, estoy ahora conduciendo un programa, como que estoy medio, me tengo que fijar los horarios. Claro, como que si venís es para conducirlo, o sea, para soplarme. Claro, o sea, es por Laurita o por nadie. No, Laurita está bien ese lugar. Claro, claro, bueno. Me encanta, lo hace muy bien. Bueno, y vos, Lu, ¿cómo venís con el fútbol? Un día te levantás y no estás acá es porque... Es por Marianne, olvidate. Lu, ¿vos cómo venís para el fútbol? A mí me da miedo porque viste que yo soy bocona. Te podés tragar la pelota. Es que tenemos muchos dientes nosotras. Es un problema dental que tenemos. Claro. Yo dije, bueno, me la puedo tragar la pelota o ganar, pero ella también es bocona. Entonces estamos como, claro. Vos te callás. Claro. Yo no dije nada. Se está mordiendo la lengua. Yo no dije nada. Yo no he tirado ningún remate. Eso no quiere decir que no se me ocurrieron. No, se me ocurrieron cientos. Aparte, claro. Pero no voy a decir nada. Vos también sos muy bocon, mirá. Mirá esa sonrisa. Somos todos de buena dentadura, diría. Tenemos todos buenos dientes. Escuche una cosa. Vamos, vamos, sí. No, que tiene razón Luli, ahora me dio miedo de tragármela yo también porque digo, imaginate que no... Bueno, no, sería un gran problema, claro. Vamos, nos metemos a la cabeza del gol. Vamos a jugar, señores, por favor, antes de que nos saquen del aire. Marian para el equipo verde. Pará, ¿lo podemos hacer por puntos, Juani? Sí. ¿Lo hacemos por puntos, jefe? Me parece muy bien. Vamos a jugar por 10 puntos este juego. A ver, Marian para el equipo verde, Luli para el rojo, Lari, por supuesto, con Marian y Pupi con Luli. ¿Qué es lo que hay que hacer bien? ¿Qué es lo que hay que hacer bien? Tenés que soplar. Soplar y meter gol. Vos soplá, vos soplá y la pelota va. Tenés que soplar las pelotitas, Marian. Me encanta, vamos a soplar. Vamos, vamos. Perfecto. Ay, qué digo. Es como, ¿sabés que te relaja soplar? Dame, Lu, yo te tengo. Sí, lo tenemos nosotros. Te relaja soplar. Sí. ¿Cómo que...? Pará, ustedes... ¿No? ¿Sabés para...? ¿Cómo? ¿Vos sabés para dónde tenés que soplar? ¿Cuál tengo que meter gol? En los arcos. Allá. Acá. Me parece que me confundí el lugar, ¿eh? Me parece que tengo que estar a otro lado. Tiene que cambiar. A ver, cambien Luli y Mania. No se choquen a... Bien, jugamos, señores, este cabeza de gol al mejor de tres goles. Quien llega a tres goles suma diez puntos para su equipo. Esto es un lío tremendo. Está bien, está bien, porque Marian tiene que meter y Luli tiene que meter a Lari. ¿Arrancamos a jugar, entonces? Esto es... ¡Cómbate! ¡Cómbate! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Mira, mira, ojo, no te la... No te vas a tragar la bola, Marian. No te vas a tragar la bola. Solo puedes soplar la pelotita, ¿eh? Claro. Tienen un tema, ¿no? Con eso. Sí. Lo pediste vos el juego. Decíle a verlo, Juani. Che, Farhá te escupe también. ¡No! No, pero aparte, Marian se va a quedar sin aire, mirá. Se ríe. No deja pasar la pelota. ¿Vos sabés que no se la pasan a Luli? Puede ser por Bocona. Sí, Luli, o cerrá por la... Luli, ¿te querés ir vos ya? ¡Ay, ya! Se fue para abajo la pelota. Vamos con la siguiente pelotita. Siguiente pelotita y ahí va. Hay dos pelotas. ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ay, para Luli! ¡Ahí ya! ¡Ay, Luli! ¡Dale, Luli! ¡Dale, Luli! ¡Ay, ya! Pero soplá con fuerza, Luli. Soplá con fuerza. Ah, la bronca con la que sopla Lara. No, no, no. La cara de Lara soplando. Tremenda, pará. Es tremenda. Imaginate Lara en los cumpleaños, ¿viste? Mirá, Lara. Mirá, Lara. Mirá, mirá, mirá. Luli, lo tenés. Luli, lo tenés. ¿La cara de Lara? Luli, lo tenés. Luli, lo tenés. Vale. Soplá con Luli. Sí, Luli. ¡Ay, vamos, pupi! A ver, a ver. Tres bales, ¿eh? Se la pasó su compañera. Se la pasó su compañera. Pero soplan de costado. Sopla a los Popeye, ¿viste? Ah, es verdad. A los Popeye sopla. Dale, Luli. Siguiente pelotita. Ahí van con su chiste re bameada, claro. ¡Coma, fuera! Muy bien. Siguiente pelotita. Acá Marían. La fue a buscar al vecino. Marían se la recontradió con la cancha. Vamos, Marían. Vamos, Marían. Sí, señora. Marían deja todo por el equipo verde. Luli deja todo por el equipo rojo. Con la tribuna alientan. Los equipos alientan a las chicas. Que vinieron acá a hacer el aguante. Que vinieron acá a sumar puntos. Puntos que el equipo rojo necesita. Y Marían se la quiere pasar a Luli. Luli se la pasa a Lari. Lari que defiende. Lari que defiende en el arco. Luli que quiere meter el gol. Luli que quiere... Y sopla. Y sopla Luli. Y sopla y no quiere tragar Luli. Pero sopla. Y grita Luli. Sí. Está chiqueado. Yo ya no puedo relatar esto. Mirá lo que está pasando. No hay mucho que relatar, ¿eh? Esto es un lul entre Luli y Lari. Sopla fuerte Luli. Sopla fuerte Luli. Que lo cumplas. Perden el miedo. Defendé Lara, defendé. Perden el miedo Luli. Perden el miedo. Se van a desmayar. Se van hiperventilando. Luli. 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 No me digas sí que soy el conductor. Dale Luli. La estás pasando mal. La traemos para que la pasen mal. Luli, sopla no escupas. No te ríes Luli, sopla. No se sorprende por lluvia el partido. Estaba boceando todo. Con calza embarrada se juega igual, ¿eh? Está alcanzando 10 puntos, dice Mariano. Claro. No, no. Lo que defiende Lara, el arco no entra una bola, ¿eh? No entra una bocha en el arco de Lara. Sopla bien Luli. Aparte el dolor de rodillas. Que te debe dar. Cabeza de gol por 10 puntos. Sopla Pupi y la pelota la tiene con Luli. Sopla Luli, sopla. Me estás escupiendo a mí Luli. Vos podés Luli. Vos podés Luli. ¡Dale! ¡Ay, por favor, Lari! ¡Qué pedazo de bocota, viejo! ¡Ahí está Luli! ¡Sopla Luli! ¡Ahí está Luli! ¡Ahí está Luli! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! Por favor. Pero Lari está recaliente, ¿eh? Está en... Muy buena defensora Lari, ¿eh? ¡Lari, deja todo Lari! Toma, sopla y abre los ojos, mire. ¡Vos con el grito de... ¡Sopla! Acá gana la que se desmaya primero, ¿cómo es? Y no pierde. Pero pará, pará, pará. Es re injusto. Marian ni sopló. Sopló un poco, Marian. Soplá. Queremos que soples vos también, Marian. Pero sopla, Marian. Está como... La tiene acá la pelota. Pero Marian la tira para la cancha contraria. ¿Quiénes juega ustedes dos? Sacamos estas dos, si quieren, ¿eh? Se asoma el cocodrilo. ¿Tú quieres soplar de afuera? No sé. ¿Soplamos? Bien, atención. Considerando el gran trabajo soplador que están haciendo... Para mí hay que hacer cambio de posiciones. Gol de oro. Quien mete un gol se lleva los 10 puntos. Gol de oro. Soplá, Marian Farhat. Otra vez acá. No puedo creerlo. Saben que ustedes dos me están aburriendo ya, ¿no? ¡Soplá, Luli! ¡Luli, Soplá! ¡Luli, Soplá! Nunca te pidieron tanto que soples como... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Oh, no! Hay dos pollas. Pará. Pará. No, pará, pará, pará. No, pará. No, habían dos pelotas en juego. Jugada nueva. Sí. Había dos pelotas. Hubo dos pelotas. Ahí va. Y bueno, es normal que haya dos pelotas igual. Es normal. Raro sería si hubiese una sola. ¿Qué pasa? Pará, pará, pará. Está ganado, papi. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Stop. Cambiazo. Luli, Pupi, Lari, cambian. Cambian. Vamos a llamar a dos mujeres. Dos mujeres. La mejor del verde y la mejor del rojo para jugar al cabeza de gol. Es bajita, Juli. Es bajita. Juli entra parada, eh. Pará, 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 pará. Propongo lo siguiente. En vez de 20, en vez de 10, 20 puntos, jefe. Muy bien, acepto. 20 puntos. Estaría necesitando un vaso de agua. Un vasito de agua para la jugadora Luli Droz de Chico Jai. Puede ser agua para Luli, porque es verdad. Estás pasando como el tuje, Luli, ¿o no? Estoy pasando como el tuje, en cualquier momento. Parezco como una especie de, ¿cómo se llama? La bestruz. Claro, claro. Están des, ¿cómo? Están deshidratadas. Están deshidratadas. Están deshidratadas Marian Farhat, chicos. Ahí toman, pará, pará. ¿Y cómo hacemos? Dale vos, dale vos. Es rarísimo. Dale vos, dale vos. ¿Qué hacés, Laura? En vocales, en vocales. Pero no la quiero manchar. Abrí la boca, Luli. Esto es rarísimo. Abrí la boca, Luli. No quiero que se le salga. ¿Cómo, Luli? Ahí va, ahí va. Pará, sí, porque no quiero mancharla, perfecto. ¿Querés más, Luli? No, está bien. Bien, no querés más. Marian, te cuento más. Pará que tiene sed Marian también. No, pero esto no sé si... Abrí la boca, Marian. Abrí la boca. Pero vos. Vamos, abrá. Abra. Va. Ahí entra el océano, chicos. Pará, re bien. Hizo como los jugadores de fútbol, que se tiran el chorro. Vamos con gol. Vamos. Ahí va. Dale, Luli, le pegaste con el ojo. 20 puntos. Vamos, Luli, 20 puntos. Ah, lo hiciste muy bien, chiquitina. Ay, Bianca que defiende. Bianca que defiende y Luli que sopla. Luli que no se cansa de soplar. Y Bianca que le dice, no, Luli, conmigo no. Yo te soplo y te saco la pelotita. Y Marian que mira. Marian que no hace nada. Marian me dice, yo tengo unas ganas de soplar y no me la pasan. Marian que sonríe. ¿Qué pasa que siempre la pelota? ¿Qué pasó, Luli? Es Luli. Luli. Hay un tema con Luli, la pelotita. A ver, ahí está. Ahí está Juli y Marian. Marian, podés meter el gol ahí, ¿quién te dice? Gol de oro, 20 puntos. Y hablando de fútbol, tenemos una gran novedad, ¿eh? Totalmente, porque vuelve tribuna caliente. El clásico de la televisión para los entendidos del fútbol. Vuelve a la pantalla del 9. Vamos todavía a saludos a Palito Girardi, a todos los chicos de Tribuna Caliente. Qué buena onda. Mañana a las 3 de la tarde, acá por el 9, Tribuna Caliente. Entonces, y al término de Tribuna Caliente, por supuesto, combate. Como todos los fines de semana. Estamos en vivo hasta las 8. Están chupando la pelota, es un asco. Están chupando la pelota. No se puede chupar la pelota. No, sueldo, por favor. Venga, venga los equipos, alienten. Alienten a las chicas. No, no, no. Dale, Marian, vos podés, Marian. Dale, Marian. Le pega con la lengua, ¿qué hace? ¿Qué hace? Marian, no tenés fuerza del soplido. Marian. ¡Dale, Marian, dale, dale! Dale, Marian, con todo, dale, fuerte. Están jugando por 20 puntos, Laurita. Pero, pero, voy. Atención, último minuto para que termine este encuentro. ¿Sabés que ahí tiene, ahí lo tiene Luli? ¿Sabés que ahora se puso? ¿Sabés que ahora se puso? ¿Cómo escupe, Marian? ¡Ay, ya, 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 ya. ¡Soplado, te pido, por favor! ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡Opa! ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡No pudo ser! ¡Ay, Marian! ¡Ay, 15, 14, 13! Últimos 10 segundos. ¡10! ¡No, Marian, dale! ¡9! ¡Dale! ¡8! ¡Así, así, así, miráme, miráme! ¡5! ¡Y tiempo! ¡Por favor! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Fuerte el aplauso para nuestras invitadísimas del día de hoy! ¡Luli! ¡Ay, lo di todo! ¡Venga, Marian! ¡Venga, Marian! ¡Venga, Marian! ¡Gracias! ¡Un pulmonor, te lo pido! ¡Estuvieron bien dentro de todo! ¡Pará, mirá, lo di todo! ¡Mirá la rodilla, cómo me quedó! ¡La pasaron rodillera! ¡La próxima me vengo con rodillera! ¡Fue tremendo! ¡Fue tremendo! ¡No sé si estuvo bueno que vengan, pero... ¡No, es todo lo más! ¡La próxima digo que tengo, no sé, un cumpleaños! ¡No, no, no sé si estuvo bueno que nos visiten! Bueno, cuéntenos que vos estás con Rapunzel, seguís. No, seguís hasta el Día del Niño, que es el fin de semana que viene, con una serie para afuera, así que súper contenta y un nuevo proyecto que me va a encantar a mí y a todos ustedes. Así que, bueno, nada, contentos. ¡Vengan a ver Rapunzel! ¡Qué ocio es estar! Fuimos con los mellis y se les encantó. ¿Eh? Fuimos con los mellis y se les encantó. ¿Sí? ¿Y no me saludó? No, me fui antes. Me acaba de decir, fui a ver Rapunzel y no me saludó. ¡Qué buena onda, aprovechen! Estuve muy mal. ¿Y era bueno antes? Era muy bueno, sí. ¿Y tenía el pelo largo cuando lo conocí? El primer trabajo lo hice en el mismo canal que el señor. Y con el pelo largo. Con el pelo largo. ¿Y era así igual que ahora? Pero, te quedó canchero el pelo largo. ¡Déjate el pelo largo! Siempre fui facero. Escucha, ¿y tenía Levante o era de los que...? No, él es, pero lo más. Bueno, bueno. ¿Qué iba a decir Luis? Él es... Mariana, gracias también. Lo diste todo, Mariana. Ay, sí, la verdad me divertí mucho. Nada, quiero volver, ¿eh? Siempre me divierto. Sí, la Tribuna Roja también quiere que vuelvas. Así que espero que vengas. Pero, para, ¿por qué no te quiere la Tribuna Roja? No sé. Pero, chicos, no puedo hablar. Claro, de choplar tanto. Ay, tengo taquicardia. Vení, Mariana, vení un segundo. ¿Por qué no te quiere la Tribuna Roja? ¿Por qué pensás? No sé, pero es raro porque tengo muchos fans, mucha gente que me quiere. Y, aparte, te pintaste la boca de rojo. Pero, ¿por qué no te quiere la Tribuna Roja? Sí, porque debe ser fans de alguna combatiente, así medio... ¿Combatiente? No sé, digo. No sé. Muy buena palabra de combatiente, pero la tenía. Pero vos cuando viniste, yo me acuerdo, que te habías peleado con Mika Bicicompe y la Tribuna Roja te bancaba. Sí. Y la verdad te odiaba. Y con Mika era la mejor. Con Mika hablamos, somos amigas. Claro. Raro. Bueno, yo creo que, no sé, ojalá puedas hacer las pases. No sé qué está pasando. Ojalá puedas hacer las gracias, Mariana. Gracias. Chicos, déjenme contar que va a estar el próximo sábado 18 en... Vamos a tocar en The Club One. Así que... Bien. DJ. Seguimos a full con la gira, que no me acuerdo la fecha, pero sé que el próximo sábado estamos acá en San Marlín. Acordate, te estaba acordando de la fecha el día que tenés que ir. Ah, el próximo, lo tengo agendado. Claro, totalmente. En las redes sociales, si no, seguramente lo van a estar comunicando. Chicas, gracias. Gracias a ustedes. Yo me voy con ustedes. Yo me voy con... ¡Woo!